Bueno, desde acá les mando un beso para las chicas del taller de poesía del Hospital Moyano y lo que me sale decirles es que no se dejen avasallar, que sigan con sus convicciones y que desde toda manifestación del arte uno sale, sale adelante. Así que bueno, les mando un gran beso y un gran abrazo desde acá. Mi nombre es Verónica Adamo. Verónica, si te tuvieras que presentar, si les tuvieras que contar algo más de vos a las chicas del taller, ¿qué les contarías? Que soy cantante, que soy bailarina, que de grande podría decirse, empecé a darme cuenta que tenía un montón de sueños y que el arte es lo que me llevó a crecer y es lo que me hace feliz, con lo cual es algo que no pienso dejar nunca. Dos lugares que me llamaron la atención. Uno que, lo que les decía en el saludo, empezando, que no se dejen avasallar y el tema de las convicciones. A ver, por esos dos lugares avasallarse, ¿o dónde sentís que el mundo nos avasalla y las convicciones tuyas, por dónde pasan? El tema del avasallamiento tiene que ver con la postura que muchas personas creen o con los títulos que se le ponen a las personas. Quizá lo digo desde el lado de la discriminación. Yo tengo una hija con discapacidad y la discapacidad o la locura son temas tan trágicos para las personas que no entienden de esto, que hace que, de alguna manera, a esas personas se las aíslen, en vez de entenderlas. ¿Qué es lo que le contarías a la sociedad o qué te gustaría que pase para que esa situación sea distinta? En realidad creo que tiene que ver con que cada uno tenemos que cambiar. Y cada uno cambiando y poniendo esa semillita en el otro, en nuestro prójimo, la cosa podría empezar a marchar. De hecho, creo que en pequeñas manifestaciones, cuando la sociedad o el pueblo se reúne para reclamar algo, me parece que ahí está el cambio. A ver, hablabas también de estas cosas que uno empieza a hacer de grande. ¿Y cómo fue eso? O sea, ¿qué cosas y por qué? En realidad te das cuenta, creo, cuando sentís que no tenés nada tuyo. Cuando vivís, porque te toca vivir y estás en la cotidianeidad. Cuando no empezás a explorar qué es lo que te gusta, qué es lo que deseas. Yo creo que a partir de darte cuenta que todas las personas tenemos un deseo, hay muchas personas que viven sin desear. El deseo hace que ese motor que tenés adentro empiece a marchar y haga que vos empieces a buscar. Bueno, a partir de ahí, a partir de ahí uno empieza a descubrirse. ¿Qué te hizo llegar a la canción? Curiosidad y sobre todo deseo. Bueno, en realidad llegué a la canción, creo, primero a partir de la danza. Y en realidad a mí me gusta pensar en una conjunción de todo. O sea, no es solamente la canción o la danza. O me parece que si se pudiera entrelazar absolutamente todo, es que para mí está entrelazado. Para mí la danza genera música, la música genera poesía, la poesía genera imagen, la imagen genera todo, todo, todo está entrelazado. Estamos en abril de 2013. Creo que fue que nos cruzamos en marzo de 2013 en el Mordisquito y ahí te tocó cantar. Y además, cuando charlamos sobre el tema del taller, te dieron ganas de ser parte del taller. ¿Por qué? En realidad descubrí el taller hace un año y pico atrás, a través de una búsqueda que estoy haciendo, porque estoy haciendo mi primer CD. Y lo que yo quise es ahondar en nuestros orígenes, desde lo musical. Haga una pausa ahí, porque vos estás hablando ahí del taller de Copla. Sí. A ver, entonces dale. Sí, el taller de Copla fue lo que hizo, o sea, yo buscando, a través de mi búsqueda para poder hacer el CD, encuentro el taller. Y este taller es lo que a mí me generó querer introducirme y no salir más. Es decir, a partir del taller, fue un antes y un después. Traduzco, lo que preguntaba es, ¿qué te dieron tantas ganas de venir al taller del Moyano? De eso hablaba y ahí, en ese momento vos expresaste tus ganas, tu alegría, pero ¿por qué? En realidad tiene que ver con querer mostrar, no desde mí, sino mostrar al otro que ese otro puede. Y que no tiene que tener miedo de hacerlo, tiene que lanzarse. Es una manera de decir, vos también podés. En el taller trabajamos sobre eso. ¿Miedo a qué? ¿Y qué hiciste con ese miedo? En realidad yo tengo una frase que dice, sí. Siempre digo, o le pregunto al otro, que es una pregunta que muchas veces me la hice. ¿Qué harías si no tuvieras miedo? A partir de ahí, ya está, a lanzarse. ¿Miedo a qué? ¿Y qué hiciste con eso? Miedo al rechazo, miedo a no poder, miedo a ser menos, miedo a... Si esto sigue bien, ¿cómo sigue? ¿Qué hago con todo lo que tengo? Porque uno cuando se da cuenta empieza a generar, empieza a generar cosas, generar vínculos, generar música, generar espacios. Eso también trae miedo. ¿Qué hago con todo lo que ahora tengo que antes no tenía? En el taller también trabajamos con las fotos. Esa foto que nos imaginamos y que contamos. ¿Una foto que ahora te imagines y que nos cuentes? Oh, eh... Una foto. ¿Una foto del taller? Oh, montaña. Montaña, verde, cielo. Eso. Para mí ese es lo máximo. ¿Un escritor, una escritora que elijas y un porqué? Alfonsina Storni, Gabriel Mistral y Sor Juan Inés de la Cruz. ¿Una escritora, una escritora? ¿Una escritora, una escritora? No se deja amedrentar por la sociedad y cada una en su época y en sus tiempos generaron un cambio. Era la parte que sigue. ¿Una mujer de tu historia, de la historia del mundo, que elijas y un porqué? Disculpame, ¿no te entendí? Una mujer de tu historia, de la historia del mundo, que elijas y un porqué. Ah... Bueno, si hablamos a nivel, digamos, de esta época, que no tenga que ver con mi familia, decís vos. No, no, puede ser de tu historia también. ¿Una mujer de tu historia, de la historia del mundo, que elijas y un porqué? ¿Dónde vas a elegir otra mujer? Sí, Evita. ¿Y por qué? Porque ella tampoco tenía egoísmo y me parece que fue un ícono muy grande en todo el pueblo argentino. Promesa que cerramos esta primer parte con una copla. Una copla que tengas y que nos puedas regalar ahora. Bueno, voy a cantar un pedacito de una vidala. Mía, que voy a presentar en el disco. Brilla, niño, en la multitud. Sonrisa forzada por un patacón. No vemos la gente. Tu cara es dolor. No vemos la gente. Tus pies de arrebol. Infinitas gracias por acompañarnos. Al contrario, muchas gracias a vos. Gracias.